Así que bueno, nada, para ser muy rápido, una alegría, estar pudiendo poner ya con dictamen este proyecto, esperemos que pronto pueda entrar en el recinto, que pueda ser tratado, luego que pasa a senadores. Es una ley muy esperada, son aproximadamente 25.000 promotores en el país que están en distintos municipios y en distintas provincias trabajando, incluso en algunas obras sociales provinciales, y también unos 14.000 hoy registrados agentes sanitarios. Me parece que este proyecto que fue finalmente, que termina siendo un único proyecto, apunta a eso y es consecuente con esta definición que sin una buena atención primaria de salud no hay un buen sistema de salud.